Hola que tal a todos cracks, en este vídeo vamos a hablar sobre algunas nuevas filtraciones que hay sobre el episodio 76 de SkibbD Toilet y si, se que parece muy pronto para hablar de esto, pero realmente no, ya que hay algunos secretos en el episodio 75 que nos muestran y nos revelan lo que podríamos ver en el episodio 76 y estoy hablando de una nueva facción y un nuevo personaje que tienen que ver con los nuevos SkibbD Toilets aliados como la SkibbD Woman y también este personaje del cameraman con la boina, el cual controla a un SkibbD Toilet así que atentos porque en este vídeo os voy a mostrar todo esto y más, así que muy atentos y quedaros hasta el final pero antes de nada recordar suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo del canal de SkibbD Toilet, cualquier spoiler oficial aquí en el canal o cualquier filtración de SkibbD Toilet aquí en el canal, así que suscribiros con la campanita activada también si tenéis ganas de ver el episodio 76 de SkibbD Toilet y por cierto, os recuerdo que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra secreta en los comentarios se estará llevando un corazón así que también, si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que estará pasando en SkibbD Toilet 76 pues también lo estaré leyendo y dando corazón a todos ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os tengo que mostrar y bueno, primero de todo quiero comenzar con un secreto el cual poca gente se ha dado cuenta o realmente poca gente le ha tomado importancia y es que aparentemente el Astro Toilet con el cual acabamos en el episodio 75 que es este Astro Toilet, el cual viene con esta máscara de gas y con esos tonos anaranjados vemos que justamente cuando acabamos con él le quitamos media máscara y se le puede ver una oreja de perro realmente como si no fuera un humano este Astro Toilet sino que parece que sea un perro o cualquier otro animal pero aparentemente por la oreja que se le ve parece que es un perro el que hay debajo de esta máscara y es que ya sabéis de que los Astro Toilets no son lo mismo que los SkibbD Toilets los SkibbD Toilets son humanos que han sido transformados por la canción de SkibbD Dub Dub Yes Yes han sido transformados por esta canción, han sido infectados y se han transformado en SkibbD Toilet esto por culpa de Jimen Toilet el cual ha creado esta canción o mejor dicho ha sido el creador de los SkibbD Toilets ya que como ya sabéis Jimen Toilet antes era un Astro Toilet que venía del mismo lugar que los Astro Toilets que ahora están en el mundo la cuestión es que los Astro Toilets están buscando venganza con Jimen Toilet ya que este huyó de este planeta o de este mundo donde estaban los Astro Toilets sus aliados y por eso le están persiguiendo y quieren acabar con los SkibbD Toilets pero bueno a lo que iba es que los Astro Toilets no son lo mismo que los SkibbD Toilets si que es verdad que hemos visto algunos Astro Toilets que son humanos lo hemos visto por ejemplo en el que es muy pequeño un Astro Toilet pequeño que tiene la cara de un humano y también hemos visto a otro el cual no tenía la máscara pero los demás si que tienen máscara o la gran mayoría de ellos tienen algo que les tapa la cara lo cual nos confirma que realmente algunos de los Astro Toilets puede que sean humanos pero otros puede que no lo sean y que sean cualquier otro tipo de raza por ejemplo con este Astro Toilet que hemos acabado se le puede ver una oreja de perro así que realmente podría ser un animal y puede que los demás Astro Toilets sean otra cosa animales, alienígenas, cualquier otra cosa déjame en comentarios que crees que puede ser esto o que crees que quiere hacer Dafukbun con esta nueva facción la cuestión es que cuando acabamos con este Astro Toilet vemos que el Astro Toilet Boss cuando rompe el tejado y ve que este Astro Toilet está en el suelo destruido se pone triste y es que es posible que sea su hijo o alguien muy importante para él ya que pues tiene el mismo traje, se tapa igual la cara así que también es posible que este Astro Toilet Boss no tenga la cara de un humano sino que sea otro animal o cualquier otra cosa pero bueno déjame en comentarios que crees que puede ser esto ahora bien vamos con una de las filtraciones y uno de los secretos que nos revela que estará pasando en Skibby The Toilet 76 y es que en el episodio 75 como bien sabéis vemos a una nueva facción, una nueva alianza que son unos Skibby The Toilets que aparentemente son buenos uno de ellos lo controla el cameraman Sargento con la boina y el otro es una Skibby The Woman que aparentemente es un híbrido el cual es prácticamente medio humano, medio Skibby The Toilet es como si no le hubiera afectado a la canción o la infección y no se hubiera transformado de Skibby The Toilet al completo sino que aún sigue teniendo partes humanas pero la cuestión es que esta facción podría ser muy importante ya que podría ser controlada verdaderamente por el agente da Fugborn y es que en el episodio 75 hay un segundo en el cual podemos ver a lo lejos un personaje el cual tiene una figura humanoide y este personaje podría ser el agente da Fugborn pero no tiene ningún tipo de luz alrededor que es la luz verde que suele siempre tener el agente da Fugborn su luz característica otras personas dicen que es posible que se trate del personaje que vimos en el episodio 74 recordar que hay un momento en el cual vemos a un personaje que tiene una pantalla en la cabeza y algunos decían que era un TV Man pero no, realmente, aparentemente, era un Computer Man una facción que aún no ha llegado y que siempre ha sido una incógnita en Skibby The Toilet y aparentemente este personaje de aquí tiene la misma composición corporal que un Computer Man la cuestión es que esto ya ha pasado varias veces en Skibby The Toilet hace tiempo, en uno de los episodios primeros vimos como el TV Man aparecía arriba en un tejado a lo lejos observando la batalla y con su pantalla de color lila y unos cuantos episodios después, quizá unos 10 episodios o más acabó apareciendo en escena y haciendo sus habilidades y también mostrándonos su facción así que esto es posible que se repita una vez más con una nueva facción que sería la de los Computer Man sería la misma jugada o sería la misma elección de Da Fugborn hacer exactamente lo mismo que hizo con los TV Man primero poner a un personaje a lo lejos observando la batalla en este caso este Computer Man que se ve ahí a lo lejos y después unos episodios más tarde meter esta facción podrían tener otras habilidades podrían tratar de otra cosa o incluso podrían ser una especie de aliados directos de la gente de Da Fugborn o creados por el propio agente de Da Fugborn o incluso aliados de la facción de los Skibby The Toilets buenos y de la Skibby The Woman pero es muy posible que en Skibby The Toilet 76 veamos algo más de este Cameraman Sargento de esta Skibby The Woman y también de los Computer Man que podrían estar apareciendo en el próximo episodio de Skibby The Toilet el episodio 76 pero bueno chicos déjame en comentarios que opináis de todo eso por cierto la palabra secreta del vídeo es Skibby The Woman Sexy todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón y bueno chicos ahora sí espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo como ya sabéis os traigo todas las filtraciones reales y también spoilers oficiales aquí en el canal ya que todo lo que os he traído han sido cosas que hemos acabado acertando así que suscribiros con la campanita activada para no perderos nada un saludo adiós